Pues ya estamos aquí en la Pich Selbuqui, ahora sí, voy con mi bro, vamos a caminar a la selva, a la selva literal, nos encontramos un perro que nos anda siguiendo, se llama Dorothy, dice Beto, entonces, literal, no voy a hacer mucho desmadro, se llama Canelita, ya salía de la selva, sí señor. Entonces vamos nosotros a caminar a la selva, ahí está el lago, y no le voy a hacer mucho a la mamada, solamente dejaré unas tomitas épicas, así va a ser esta semana. Intro de donde estamos, Reserva Benito Juárez, y vámonos a las tomitas épicas. Reserva Benito Juárez, y vámonos a las tomitas épicas. Reserva Benito Juárez, y vámonos a las tomitas épicas. Reserva Benito Juárez, y vámonos a las tomitas épicas. Gracias por ver el video. 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 Sin mucho hablar, solamente tomas bonitas, o bueno, lo que se pueda, de la selva aquí en los Tuxlas. Así que, vámonos. Nos vemos en el siguiente video, que posiblemente sea mañana.